La planeación para la temporada 2018 de las zapatillas ya inició y los directivos de la quinteta buscarán superar lo hecho en la pasada campaña. Y para esto se conformará un equipo competitivo aunado a la base que se tiene. Escuchamos a la presidenta del equipo, Itze Ahumada. Pues una parte de la base sí, es la que queremos que esté, todavía estamos trabajando en eso, pero sí hay jugadoras importantes que formaron parte de la temporada pasada que queremos que estén con nosotros otra vez. Por ejemplo, queremos que esté Nathalie Gutiérrez, Elena Martínez, Daniel Azad, Ofelia Cimental, son unos de los nombres que te puedo dar. Ahumada también aseguró que el futuro de Tapatías es firme y el equipo se quedará en Guadalajara. Esto raíz de la desaparición de los últimos años de quintetas como Los Osos y Agaveras. Ya el básquetbol femenil perdió mucha credibilidad con los proyectos anteriores. Nosotros tomamos el proyecto para que se quedara y ese sigue siendo el objetivo, que se posicione como el equipo de básquetbol profesional femenil de Jalisco. La presidenta del equipo también hace un llamado a la inversión privada para el apoyo mediante patrocinios, ya que de esto depende la operatividad de la franquicia y afirma que pueden aportar todo tipo de empresas. Que les guste el deporte, que quieran apoyar el básquetbol femenil, no hay ningún requisito, nosotros estamos abiertos a la oferta que nos puedan hacer, claro que sea un ganar-ganar para las dos partes. Las jugadoras del equipo Tapatías se reportarán a finales de enero para la pretemporada, mientras que la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil dará inicio en febrero y termina en junio del 2018. La Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil de Jalisco